Mensaje de tus ángeles para el mes de abril Compartir me hace feliz, dando y recibiendo para compartir, creo plenitud eterna, y así es. Estarás lleno de energía y de ímpetu glorioso, la luz brilla en ti y la energía de este mes te ayuda a expandirla a tu alrededor. Los ángeles te acompañamos, te iluminamos a una conciencia más elevada para que compartas con los demás, porque es un mes para hacer todo con amor. En este mes estamos a tu lado, con la energía para expresarte, cuidando lo que dices, lejos de opinar mal sobre los demás. ¿Te encuentras lista para sanar, limpiar y depurar lo que no funciona en tu ser? Aprovecha la energía que te brinda tu Padre Divino para develar tu luz este mes, soltando todo lo que es negativo, así podrás tener cosas bellas en tu vida. Consejo La mejor ruta para recibir es compartir amor, siendo expresiva, amorosa, siempre lejos del egoísmo. Disfruta compartir, hazlo con alegría y apreciación verdadera. Comienza por una desintoxicación espiritual y seca las toxinas de tu espíritu, Solo así podrás tener una mejor cosecha, sembrando en tu mente las semillas para lograr y administrar la belleza en todo a tu alrededor. Ve hacia adelante, es un mes adecuado para traer cosas a este mundo físico y compartirlas con quienes te rodean. Instante de ángeles Instante de ángeles Te amo profundamente, yo soy el ángel del mes de abril.